Amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lectura relacionada con el príncipe Harry y su actual esposa, Meghan Markle, con la que ya tienen dos hijos y con quien últimamente se le ha, no sé, relacionado de manera negativa, que ella es una persona controladora, que es que Meghan es una persona que siempre ha querido pasar por encima de Harry, de sus decisiones, que la ha obligado, que ha hecho, que esto, que aquello, vamos a mirar a ver qué pudiera estar pasando en esta relación que inicialmente, así como la pintaron en los medios de comunicación, parecía una relación así como de un cuento de hadas, ¿no? Entre Harry y entre Meghan, ¿no? Meghan Markle, una actriz norteamericana, casada ya con un príncipe inglés, que han dado también muchísimo, muchísimo, muchísimo de qué hablar con esa relación que también fue un tormento para la corona inglesa, ella en algún momento en una entrevista importantísima con una importante periodista norteamericana, afirmó que pasó por situaciones bien complejas, bien difíciles allí al interior de esta familia y por eso, pues, él ha sido un apoyo muy, pero muy grande para ella. Muchas preguntas surgen, ¿no? ¿Será que ellos están peleando? ¿Será que hay problemas en el paraíso? Yo estoy rascándome la nariz desde que empecé a hacer la lectura y esto tiene que ver con chismes, tiene que ver con situaciones relacionadas con comunicación. Vamos a mirar qué pudiera estar pasando. Viene de entrada la carta de la inteligencia. Esta carta de la inteligencia tiene que ver con que ellos dos, Harry y Meghan, iniciaron una relación en donde sí, aquí se ve que ha habido amor, en donde ellos le han apostado con toda a su relación, a su matrimonio, que han pasado por encima situaciones bien complicadas. Estoy viendo aquí aún, me da para decirlo, una energía de un muchacho que ama profundamente a su madre, un muchacho que siente que su mamá lo es todo en su vida, un muchacho. Cierro los ojos y siento un muchacho que ha llorado muchísimo por Diana, por nuestra querida Lady Di. Un muchacho que siempre, siempre siente que su mamá es un ángel de la guarda, siempre para él su mamá está presente en su vida, en su actuar, en todo lo que él hace. Así que es un muchacho, estoy viendo de unos sentimientos muy puros, de unos sentimientos muy honestos. Tal vez en una lectura que hice en estos días, yo decía que los dos hermanos se quieren y que ellos han venido teniendo inconvenientes y problemas relacionados con sus esposas porque ellas dos no tienen la mejor relación, pero ellos dos se quieren mucho y estoy sintiendo que los dos son muchachos buenos, ¿saben? Estoy viendo que los dos son personas buenas. Que son personas presionadas por los medios de comunicación en Inglaterra, claro que sí. Que son personas presionadas por una familia real, con una cantidad de secretos y de cosas muy negativas también. Pero muchachos con buen corazón, estoy viendo hombres con buenos corazones, los dos. Aquí aparece el tema de la inteligencia, que habla sobre que definitivamente ellos cuando se casaron, cuando decidieron vivir juntos, ellos de manera muy inteligente, muy versátil, hicieron que su amor, la verdad, estuviera por encima de cualquier circunstancia. Ha habido felicidad genuina en esa relación de los dos, ha habido felicidad genuina en la relación de Harry y Meghan. ¿Que han habido problemas? Claro que sí, han habido problemas, circunstancias complicadas. Vivir la vida dentro de una familia tan complicada no es fácil. Yo también dije en una anterior lectura relacionada con el rey Carlos III, que la familia es una familia en donde hay mucha mentira, en donde hay mucha hipocresía, en donde lo que uno ve en las grabaciones que ellos hacen, en las fotografías, es como cuando uno sonríe de dientes para afuera, uno se ve divino, pero uno no sabe si hacia adentro realmente esa felicidad que uno demuestra hacia afuera es cierta. En Inglaterra, en esta familia, se ha mostrado mucha falsedad hacia afuera, todos muy sonrientes, pero mucho ocultamiento de información sumamente importante y de cosas turbulentas que ha podido pasar en esa familia. Entonces, ellos sí le han apostado la felicidad de su hogar, ha sido genuino. Que algunas personas no lo vean así o que piensen que ella lo ha presionado demasiado, vamos a mirar. Pero, de entrada, ellos han vivido una relación en donde ha habido felicidad, en donde ellos se han querido muchísimo, ellos se han querido mucho. Yo, cuando vi el matrimonio, yo tuve la oportunidad de chismosear allí cuando ellos se casaron y veí una pareja que estaba de verdad muy enamorada. Siento una energía de amor todavía, a pesar de que como cualquier pareja pueda haber problemas. Vamos aquí a mirar. Estoy viendo, sí, una situación que respecta a ciertos tropiezos que ellos han vivido como pareja. Bueno, son personas que tienen o vienen de culturas distintas. Una persona viene de Estados Unidos, de culturas totalmente abiertas, diferentes. Una persona viene de Inglaterra. Es un príncipe, hágame el favor, el bendito favor. Es un príncipe que se ha enamorado de una actriz, de una persona que tiene una cultura, que tiene un pensamiento distinto y de una mujer que también tiene un carácter fuerte, porque Meghan tiene un carácter fuerte. Es una persona que lo ama, se ve el cariño, pero sí es una persona fuerte. Sí han venido teniendo circunstancias de complejidad entre ellos dos. La verdad, sí estoy viendo. Ellos se casaron muy enamorados. Ellos se casaron con toda, apostándole a esa relación, él apostándole el todo por el todo por ella, él queriendo sacar adelante su hogar, su amor, su relación. Estoy viendo ahorita, en este momento, que ella está haciendo exigencias. Ella está diciéndole, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué va a pasar con respecto a la familia ahorita que se murió la reina Isabel? ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, estoy viendo que entre ellos, en este momento, pareciera que vienen ciertos como roces de no ponerse, no lograr ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Como que le dice, espérate un momento, yo analizo, yo pienso bien las cosas. Yo estoy viendo acá varias situaciones. Miren, yo estoy viendo a un muchacho que quiere restablecerse, que quiere establecerse en su vida particular, profesional, como él, como Harry, como la persona que es, no como un príncipe. Y estoy viendo que ella le está diciendo, bueno, si eso está muy bien, muy lindo, muy romántico, pero ¿qué pasa? Ahorita que se murió la reina, nosotros también tenemos derecho. ¿Nuestros hijos en dónde quedan? ¿Por qué Kate Middleton, sí, los hijos de ella, por qué mis hijos no? Estoy viendo como esa pelea. Y estoy viendo a una persona muy romántica, estoy viendo a Harry como, ay, eso no es importante. Lo importante es nosotros dos, nuestros hijos, tenemos todas las oportunidades del mundo de sacar adelante proyectos económicos, porque además veo aquí una economía que no está fracturada como de pronto se pudiera pensar. Estoy viendo personas muy proyectadas, que pueden hacer muchísimas cosas los dos, pero veo que se están bloqueando porque no se han puesto de acuerdo con respecto a qué es lo que se quiere o qué es lo que se pretende con respecto a la corona. Bueno, aquí viene esta carta, que es la carta de la luz, y esta carta es bastante, bastante fuerte relacionada con la corona, porque estoy viendo que el rey Carlos III de alguna manera le ha cerrado la puerta a Harry frente a muchas de las prebendas o de los apoyos financieros económicos, que por ser su hijo, pues lo mínimo es que los merezca. Entonces estoy viendo que hay cosas que respectan a merecimientos económicos, que estoy viendo que el rey Carlos no le otorga a su hijo, y aquí dice Dios que castiga a los malvados. Esta está fuerte, esta carta, por eso les decía. Y aquí, ¿qué pasa? Estoy viendo a un Harry que se va a sentar muy seguramente en el futuro con su hermano a conciliar, a hablar. Él tiene mucho roce, mucho roce con el papá. Estoy viendo roces con el papá fuertes. No hay como encuentros, estoy viendo, es más, desencuentros incluso en esta época. O sea, desencuentros que van a haber entre ellos dos porque no logran ponerse de acuerdo. Aquí estoy viendo que el rey III, aquí dice Dios que castiga a los malvados. ¿Por qué? Porque él ha tomado decisiones que son drásticas y que son contradictorias y que son decisiones totalmente negativas y que son decisiones que no son correctas y bajo la lupa de la ética y de la moral, no están siendo tomadas de manera, la verdad, de manera positiva, de manera buena, que vayan, o sea, van ese en contravía de la lealtad que le debe a sus hijos, que él le debe a su hijo Harry. Así se hable en muchas cosas, que es hijo, que no es hijo, que lo que sea, que es hijo de otra persona. No, en este momento, como estoy viendo las cosas, sí han habido muchos desencuentros, entonces aquí viene una mujer que tiene un carácter templado, que tiene un carácter fuerte, pero yo, miren, yo no estoy viendo una Megan que quiera ganar, que quiera ganar partido de esto, que quiera robar, que quiera aprovecharse de la situación de Harry, del dinero que él pueda llegar a tener o del dinero que ellos puedan tener. No, estoy viendo una mujer con un carácter bien fuerte, y una mujer que quiere poner de manifiesto que ella también, y sus hijos también, así como Kate, que ella también, y que ellos también tienen un merecimiento, y estoy viendo a un muchacho más romántico que dice que no, entonces por eso estoy viendo hay tropiezos, estoy viendo tropiezos en este sentido que pudieran quebrar la relación un poco, que pudieran quebrar un poquito la relación. Y sigo viendo problemas legales de Harry con el papá, con la familia real, estoy viendo problemas, incluso estoy viendo a un Harry que pudiera llegar a tener ciertos roces también con William, veo que no se ponen de acuerdo, veo que no se ponen de acuerdo, estoy viendo a un William que se ha quedado, estoy viendo a un William aquí que se ha quedado en la casa real para defender lo suyo. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues es que listo, mi hermano se fue porque él decidió, porque él piensa románticamente de otra manera, yo me quedo acá a salvaguardar a mi país, porque yo tengo un legado y el legado me lo regaló mi mamá. Entonces ellos dos piensan de manera diferente, los dos son buenos muchachos, el uno se queda a salvaguardar, el otro se va y dice, yo escapo de esto, esto no es lo mío, esto no es, o sea, ¿yo cómo voy a vivir esta farsa, esta mentira? Es entendible la situación de Harry, es entendible la situación de William, pero eso hace que ellos dos tomen distancia. Ahora, ¿por qué estas dos chicas han tomado distancia? ¿Por qué han tomado distancia Megan y Kate? Ellas han tomado distancia porque Kate piensa que Megan es muy fuerte, que es una persona demasiado imprudente, una persona que se va más allá y que a veces en el irse más allá, en el querer ella, también como salvaguardar su honra, su raza, lo que sea, se va ya como al otro extremo de ser grotesca, de ser grosera, para Kate. Pero Megan lo ve como que ella realmente se está protegiendo y está protegiendo a sus hijos. Entonces hay un choque de las dos porque realmente ellas dos no combinan, porque están pensando de manera totalmente distinta, cada una intentando pues apoyar a su esposo de diferente manera, por eso ellas no logran un punto de equilibrio y eso ha hecho también que estos dos chicos tiendan también a pelearse, ¿no?, a discutir. Entonces aparece también ahí ciertas discusiones, desavenencias que van a seguir viniendo de aquí un tiempo, de Harry con su papá, con su hermano, que podrían estar terminando de manera positiva para Harry en el futuro, pero van a haber primero inconvenientes, pero van a haber allí inconvenientes antes de que se logre que se haga justicia con Harry porque se han dado muchas, muchas injusticias, muchos chismes, muchos malos comentarios y sí, la verdad, se ha maltratado de muchas maneras a Megan, así en algún momento se haya dicho, porque es lo que estoy viendo, que Megan es una persona controladora, que Megan es una persona maltratadora, que maltrató al personal mientras estuvo en la casa de estos, en esta abadía mientras estuvo ella viviendo con los reyes y con nuestro príncipe Harry, pero no lo estoy viendo así, la verdad, yo no la estoy viendo como la mala, como la bruja, como la persona tremenda, de un carácter fuerte, si ella es una persona de carácter, estoy diciendo que son culturas totalmente distintas, pero no la estoy viendo como una mala mujer, no la estoy viendo como una mujer perversa que está detrás de Harry para sacarle partido a situaciones, no, estoy viendo una mujer muy fuerte, con un carácter muy fuerte, que siente que debe pelear por sus hijos y por su esposo, y por la honra de sus hijos y de su esposo, entonces hay cosas que entran en Harry a chocar un poquito por esto, porque pues sí, claramente se ve que ella también tiene su carácter fuerte, o sea, también es de armas tomar, pero sí, y si es una persona allí que está como muy intensa encima de su esposo, eso podría también un poquito ahogar a Harry, pero no... Vamos a mirar entonces cómo está la relación, vamos a mirar ahorita, pregunta, cómo está la relación entre Harry y Meghan. Vamos a ver... Ya, en el ahora, cómo está la relación entre ellos. Si la relación es una relación que se está volviendo tóxica. Yo vi inicialmente que ellos se casaron con muchísimo, con muchísimo amor, que él ha sido muy generoso en darle amor a ella, en darle afecto a ella, a sus hijos, él es un buen hombre, ¿no? Estoy viendo aquí a un muchacho con los sentimientos muy bonitos. Bueno, déjenme decirle lo siguiente, y lo siguiente a ustedes con respecto al tema de esta relación. Para algunos es una relación que está próxima a acabarse, en donde hay mucho choque, en donde ellos no se ponen de acuerdo, en donde ella, al parecer, y lo que muestran los medios de comunicación es que es una mujer demasiado controladora, una mujer que no le está aportando mucho a esa relación. Entonces, vamos a mirar. Bueno. El origen de una relación que empezó a ser una relación muy linda, muy bonita, tiene que ver con que se encontraron dos personas que tenían que vivir un amor muy lindo, muy bonito, que tenían que pasar por situaciones en las que tenían que sopesar su amor frente a una herencia, a un principado, y eso no es fácil de manejar. Pero, estoy viendo que ellos dos en el tiempo han sido muy valientes para manejar la relación. O sea, ellos sabían, desde un comienzo, que el hecho de casarse iba a implicar que el tema fuera a ser bien complicado, que el tema del racismo, de como la vieran a ella allí en Inglaterra, iba a ser complicado, pero pues, aquí ha primado la valentía en esa relación. Han pasado por ires y venires como cualquier pareja del mundo terrenal, porque el hecho de que él sea un príncipe, que ella sea una persona tan connotada por ser la esposa de él, no significa que ellos nunca peleen, que no tengan inconvenientes. Entonces, claro que sí, ellos han estado estresados con el tema de los hijos, con el tema de algunas situaciones, incluso relacionadas con sus proyectos, que respectan a la parte económica, pero pues ellos son personajes importantísimos, son activistas que mueven masas, y que tienen una imagen bonita, a pesar de los enredos y de los escándalos reales. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, como todo también, la relación ha transformado, ha cambiado, tienen ya dos hijos, pero yo les voy a decir una cosa, si me equivoco, pues me equivoco, pero estoy viendo que ellos todavía tienen amor, que entre ellos hay amor. Que haya una manipulación por parte de Megan, no lo estoy viendo así, estoy viendo que es una mujer temperamental, que son de pronto personas, que cada quien viene de cultura diferente, pero ellos se han sabido moldar. Ellos, es más, me atrevo a decir algo, que yo siempre percibo cuando hago las lecturas, y yo siento que ellos pueden ser, ahorita lo van a mirar, almas y melas, ellos tienen una relación muy linda, ellos se han coordinado muy bien los dos. Miren esto tan bonito, ellos tienen una presencia angelical, en esa relación ha habido bastante afecto, entonces yo no veo que ellos, o por lo menos en el, ya ahorita, en esta época, no los veo que se vayan a separar, que estén pensando en separarse, o que él esté pensando en, ay, estoy aburrido de esta mujer, no me la aguanto, no más, estoy presionada, no lo estoy viendo. Estoy viendo que él está presionado por muchas circunstancias, claro, que pelean como cualquier ser humano que pelea, claro que ellos pelean, pero que estén ya a punto de separarse, no lo estoy viendo, de esa manera, que él está presionado por situaciones, de la familia real, sí está presionado por situaciones, de la familia real, en donde van a tener problemas, todavía comunicación, con respecto al papá, con respecto al hermano, sí van a tener problemas de comunicación, pero, ahí aparece, en lo que acaba de leer, que él va a, a sacar como un as bajo la manga, para recibir lo que tiene que recibir por justicia divina, por parte de la familia real. Estoy viendo una relación romántica, nuevamente aquí, desde esta, desde este tarot, desde este tarot de los arcanos mayores y menores, muy, muy, muy bonito, que está diciendo que ellos dos son personas que se quieren, que se están apoyando mucho, y me siento aquí, estoy sintiendo una energía de alma gemela, ¿no? Ellos están estresadísimos, súper, súper estresados en este momento, por eso pueden llegar a tener choques, por eso pueden llegar a tener problemas ellos dos, ella sí es una persona, que controla, puede tener su tendencia a ser controladora, pero no es una mala persona, no estoy viendo que sea una mala influencia para él, estoy viendo que es una mujer que lo ha amado a él mucho, y estoy viendo acá, el 10 de Gabriel les está diciendo a ellos dos, como pareja, que le pidan a los ángeles, que aparezcan personas que les aligeren la carga, están muy estresados, ellos están apoyando igual en personas que los quieren mucho, y que, miren eso tan bonito, miren esto tan bonito, demasiado trabajo y esfuerzo por complacer a los demás, ellos tienen que liberarse de lo que piensen los demás, que lo que piensen los demás no les importe, que los juzguen, que los señalen, no les importe desde que ellos estén luchando por su amor, que estoy viendo que así, un amor honesto, pues que no tiene nada, me parece perfecto, ellos van a, sí, definitivamente van a poner de manifiesto, su empeño, en luchar por lo que a ellos les corresponde, desde la familia real, así que estoy viendo esto, pero no estoy viendo que sea una pareja que se vaya a separar, que hayan problemas así graves en el paraíso, no estoy viendo problemas que pueden suscitarse, que ella se ve allí de temperamento fuerte, si es de temperamento fuerte, que son dos culturas distintas, son dos culturas distintas, pero ahorita no estoy viendo, en este momento no estoy viendo que vayan ellos a tomar la decisión de separarse, estoy sintiendo que hay mucho estrés, muchos nervios, mucho malestar por parte de Harry, hacia su papá, también han habido choques con el hermano, pero no veo que con respecto a la esposa, ellos estén viviendo una situación en la que se vayan a separar, esperemos que no, porque ellos, veo que había un amor muy bonito, esperemos que no, la idea es que cuando la gente se casa con amor, sigan ellos apostándole, hace amor con sus hijos y con su familia, bueno, amigos de Somos Ángeles, una lectura que me habían pedido en estos días, también con muchísimo cariño la estoy haciendo, y lo otro, mi amor, recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones, y de igual manera me regales comentarios, relacionados con esta lectura que fue hecha, con muchísimo, con muchísimo respeto, con muchísimo cariño para todos ustedes, bendiciones y nos vemos pronto, recordándoles que es importante que vean semana tras semana, los signos zodiacales que siempre salen, para dar mensajes hermosos a cada uno de ustedes, bendiciones los que mucho.